Mi nombre es Néstor Guerra, soy uno de los organizadores de esta Expo Apicola Lavalle. Tenemos el agrado de volver a, después de un año con complicaciones, volver a realizarlas en forma presencial. Este año, gracias a Dios, nos están acompañando 23 expositores. Fue la primera Expo en realizarse en el país, en la Argentina, en forma presencial. Así que, gracias a Dios, tuvimos el apoyo de estos expositores que también se arriesgaron y nos acompañaron y están participando. Estamos acompañados con expositores de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, en el sector de indumentaria, de guantes, de maquinaria, de envases, también tenemos productores locales de cría de reinas y también tenemos nuestras artesanías, son de nuestro departamento, tanto en cuero como en cerámica. Esta es la edición número 24. La verdad que estamos muy orgullosos de poder lograrla hacer nuevamente. Esta es un ícono, es la verdad que algo muy importante para nosotros, los apicultores de nuestro departamento. Es una tradición que llevamos año a año lográndola en conjunto, tanto de un grupo de amigos, un grupo de apicultores, y poder estar en este momento acá, la verdad que es un orgullo. Lo que decía anteriormente, lamentablemente el año pasado no lo pudimos hacer, y bueno, este año con mucho esfuerzo y obviamente con muchas limitaciones, logramos hacerla. Es una actividad que realmente es muy noble y es una fuente de ingreso de muchas familias del departamento. Y la verdad que ser la Expo del Oeste Argentino es un orgullo para nosotros, y es para el departamento y también para la provincia. Amanda Fabiani de Paredes de la localidad de Bahía Blanca, represento a Nesco, Sociedad Anónima, aquí en la zona de Cuyo. La empresa Nesco es de la localidad de Lobos, su única exportación al mundo es de miel, lo único que exportamos es miel. Y es la empresa número uno del país. Debo aclarar que Argentina es el tercer exportador mundial de miel del mundo. Estamos muy bien posicionados por la calidad de nuestras mieles, que son la mayoría mieles premium, que es lo que se exporta. El tema que en Argentina se consume muy poca miel, es un promedio de 150 a 200 gramos por persona, por año. Así que el mayor volumen se exporta. Básicamente yo creo que es por el precio, porque es un producto que para la canasta alimentaria argentina es caro, termina siendo caro. Pero hay un montón de asociaciones, caso acá en Mendoza hay varias, que han hecho muchas ferias y los días de la miel, y en toda la Argentina se hace, fomentando el consumo interno, con los chicos, básicamente con los chicos, que son los que más se van enganchando con la miel, y con la historia de la abeja, que es apasionante, con todo ese tipo de cosas. La Argentina está sacando algo de 65, 70 mil toneladas anuales. Este año ya sacó alrededor de 45, creo. Son motivados que no hay tanto consumo interno, el volumen mayor siempre va a exportación, ¿no es cierto? Se espera que los precios de la miel no van a tener, qué sé yo, grandes variantes, debido a que el mundo ya se ha dado cuenta que hay mucha miel adulterada dando vueltas por el mundo, y la gente que quiere realmente consumir miel en el mundo, quiere miel, y la Argentina la tiene. Eso es muy importante porque el productor tiene un futuro, tiene un futuro y siendo que tenemos un dumping de por medio, no creo que los precios se vayan a caer, porque ya te digo, ya se está haciendo la diferenciación en el mundo entre mieles y mieles adulteradas o imitaciones de mieles. Entonces eso ya se está viendo y bueno, es positivo para nosotros en este momento. Esta guitarra siente el grito del paisano que en silencio presiente le van a sobrar todo. Buenas tardes ya. Bueno, mi nombre es Luis Gómez, nosotros somos de Cabaña Apícola, Guaymallén, estamos ubicados en la calle Sánchez de Colonia Segovia, Guaymallén. Nos dedicamos, somos apicultores, y nos dedicamos a la producción de material vivo, abejas reinas, núcleos, paquetes y celdas reales. Bueno, hace muchos años que estamos en esta actividad, de 1982 que estamos haciendo esto en la provincia de Mendoza y en Guaymallén. Aparte también nos dedicamos a producir algo de miel, estamos tratando de trabajar con una marquita y bueno, eso básicamente es lo que hacemos como productores. Les voy a contar un poquito cómo se cría una reina y cómo es el proceso. Bueno, nosotros para criar reinas lo que hacemos es orfanizar una colmena, una colmena que tenga mucha población, que esté muy fuerte, y le ofrecemos unos listoncitos donde colocamos unas celditas reales artificiales, que pueden ser de cera o plástico. En esas celditas se coloca una larvita menor de 24 horas y se ofrece a esta colmena huérfana. Todas estas larvitas, las obreras, las alimentan con jalea real durante todo el desarrollo. Bueno, antes de que nazcan estas celdas reales, hay que colocarlas en unos nucleritos de fecundación, que es un grupo de abejas, es una colmena más pequeñita, que la única función que tiene es albergar esta celda real, ahí va a nacer la reina virgen, y de acá va a ser el vuelo nupcial, por supuesto que es en vuelo, se va a fecundar con varios sánganos, vuelve a este nuclerito, y acá empieza a poner huevos. Es muy rápido lo que les digo, pero más o menos es así. Una vez que nosotros comprobamos la postura de esa reina, la enjaulamos y la vendemos. Eso es muy rápidamente como es el proceso de cría de reina. Nosotros vendemos en la provincia, pero el grueso de nuestra producción sale a otras provincias, básicamente San Luis, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, y en menor cantidad algunas provincias, también San Juan. En todas las provincias que hacen apicultura, vendemos, vendemos abejas reinas. A nosotros como productor de material vivo, nos ha ido relativamente bien, o sea, hace muchos años que estamos en la actividad, y bueno, eso se ha sentido. El año pasado, por ejemplo, hemos tenido algunos problemas, no tanto por el clima, sino por la pandemia. Nosotros el material vivo lo mandamos en encomiendas, y utilizamos el transporte público de pasajeros para mandar las encomiendas. Como todo eso estuvo muy restringido por la pandemia, en realidad tuvimos algunos problemitas, no de logística para entregarlo. Pero fuera de eso, bien. Y bueno, esta feria no se pudo hacer el año pasado, también por la pandemia. Este año hemos podido, por suerte, volver a esto. Y es un lugar, en realidad, de encuentro, de encuentro de productores. Y muchos de esos productores ya son amigos, porque hace tantos años que trabajamos juntos, que bueno, es muy bueno volverse a encontrar en estas exposiciones. Estamos muy contentos por que vuelvan estas exposiciones. Bueno, la apicultura, por supuesto, consideramos que es de suma importancia para la producción y para el ecosistema en general. Es una actividad que, bueno, se debe apoyar. Se debe apoyar el desarrollo, se debe apoyar la capacitación de los apicultores que ya estamos y los apicultores que vienen. Bueno, hacen falta más salas de fraccionamiento, más salas de extracción de miel. Eso, el apoyo oficial es muy importante. Tener apoyo de los municipios, tener apoyo de los gobiernos provinciales. Sobre todo, hay bastante informalidad en todo lo que es la comercialización de miel a consecuencia de que no hay muchas salas de fraccionamiento habilitadas. Sería muy bueno tener apoyo oficial desde mi punto de vista en ese aspecto. Es lo que me gustaría agregar. Bueno, buenas tardes. Yo soy Fabián Pelliza. Soy apicultor de Río Davia. Y como todos los años, estoy acá en la Feria Apícola de la Valle, que es una feria que nos junta a todos los apicultores, con los que son las personas que nos proveen insumos, material. Y es una oportunidad para reencontrarnos, para saber cómo está el mercado, cómo nos está yendo nosotros. Y en especial esta tiene algo de particular porque ha sido la primera feria después de la pandemia. El año pasado, lamentablemente, no se pudo realizar. Y comentando y hablando con los colegas, viendo cómo viene la nueva temporada. Yo particularmente soy productor de Río Davia. Produzco miel que toda la fracción y la vendo bajo la miel, don Humberto. Es un emprendimiento familiar, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que venimos haciendo con toda la familia. Así que contento de estar en esta feria y esperando que el día de mañana también sea un buen día para todos los apicultores.